¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo estamos, Tano? Muy buenos días. Bueno, a mis espaldas un accidente que se produjo en solitario. Ustedes van a observar en Corredor del Oeste, concretamente, esto es mano hacia el norte, ¿sí? Así ha quedado el vehículo, el vehículo ha quedado mano hacia el sur. Iba hacia el sur, pero se cruzó de trocha directamente. Esto es lo que ustedes están observando en este momento. El mayor golpe lo tiene en la parte frontal el vehículo, Tano, para que lo tengan en cuenta. Un conductor perdió el control, chocó directamente contra un poste de luz en el lugar y ha quedado aquí, está trabajando personal de tránsito de la Municipalidad de Goecruz. Esto es justamente en Corredor del Oeste, pasando Roberto Ortiz, ¿sí? Entre La Prida y Ortiz estamos ubicados. El conductor del vehículo iba hacia el sur, se cruza de trocha, cruza directamente lo que es el bulevar que tiene aquí, justamente Corredor del Oeste, y termina impactando contra este poste de alumbrado público, ¿sí? Rompió directamente toda la zona de Guardarraí. Ustedes observen cómo ha dejado toda esta zona. Y se dio a la fuga, por lo que nos dice, personal de tránsito en la zona, Tano. Chocó el conductor y se fue del lugar. Dejó el auto directamente. No tienen datos, no tienen información de quién es el conductor. Lo cierto es que quedó el vehículo en sentido contrario y afortunadamente no venía nadie de frente, Tano, porque si no esto hubiese sido una desgracia. Si sucedió durante la madrugada, está trabajando personal de tránsito para poder correr el auto que ha quedado. En sentido contrario, complicando el tránsito. Pero está abandonado el auto, Pablo. Totalmente porque queda una sola trocha. Sí, te escucho, Tano. No, te decía que está abandonado el auto. O sea, los agentes de tránsito de Golcru lo están haciendo porque lo tienen que hacer para que la gente pueda transitar, pero no porque haya un llamado o alguien reclamando la asistencia, ¿no? Por lo que nos decís, no hay nadie. Totalmente, no hay nadie. Está solo el vehículo. Es más, le pregunté a la gente de tránsito si sabían si el conductor iba acompañado, cómo estaba el conductor. Bueno, no saben nada porque lo dejaron directamente abandonado al vehículo aquí en el lugar. Chocaron. Digo, chocó el conductor. Hasta ahora sabemos que es una sola persona. Chocó el conductor con el poste de luz y se dio a la fuga directamente. Se fue del lugar. Abandonó el lugar aquí en este lugar, corredor del oeste y la prida. Repetimos, donde el vehículo ha quedado totalmente en sentido contrario. y obstruye una trocha de las dos que tenés para poder circular a esta hora aquí en esta mañana. Entonces, complicado el corredor del oeste para transitar. Se pide precaución, como lo hace la gente, y bajar la velocidad para evitar de esta manera accidentes. Bueno, acá nos llegan, Pablito, algunos datos que nos dicen que hay algunos familiares ahí que están cerquita, porque claramente el conductor no está en la zona. Pero sí que hay algunos familiares custodiando el vehículo, digo, para que lo tengas presente ahí cerquita de este auto. Y el tránsito complicado. Mucho menos tránsito, Pablo. ¿No habrás notado en la calle? Producto de las vacaciones de invierno. Bueno, allí está Pablito. Ya volveremos con él a esta zona del corredor del oeste donde el tránsito está complicado. Siete de la mañana, 24 minutos. Dos grados bajo cero la temperatura. Estamos en una mañana muy fría, una de las más frías del año, sin lugar a dudas.